Siga una nueva noche impresionante. Elisa Carrió rompe el silencio con Susana en una entrevista exclusiva. Su incansable lucha por la verdad. Sus opiniones siempre generan polémica. La mujer que más respalda y critica al presidente habla de todo. Lissita Cliani quiere entrar a la casa de gobierno. ¿Podrá desafiar a la empleada pública? Maxi Crusoe triunfa en el mundo con su estilo electropop y su música sonará con toda la energía en nuestro escenario. Un divin con las confesiones más divertidas. Sofía Gala Castiglione, Tamara Petitlato y Julieta Cayetina. Y este domingo el millón de pesos sale sí o sí. Habrá un nuevo millonario en el país y podés ser vos. Preparate para una noche brillante como Susana. Susana Jiménez. Hoy a las 10 de la noche por TNF. ¡Gracias! ¡Gracias!